No le des vueltas, conduce derecho. El Instituto de Control Vehicular informa que para tu comodidad, a partir de ahora ya puedes sacar tu licencia en nuestras oficinas ubicadas en los municipios de Juárez, Santa Catarina, Cadereita y Allende. Para mayores informes, llama al 070. Un mejor servicio más cerca de ti. Nuevo León, Estado de Progreso.